Ya estamos de regreso con Francisco Castellanos Álvarez. En Vive, invierte y haz negocios en Estados Unidos. Piensa y actúa como empresario global. Amigos, estamos de regreso en Vive, invierte y haz negocios en los Estados Unidos. Y bueno, pues te repito la pregunta del día. ¿Tienes derecho a permanecer seis meses en Estados Unidos de América con visa de turista? Tu respuesta, por favor, al Twitter, arroba Castellanos Álvarez. Y quédate al final del programa para que la contrastes con la opinión de nuestro experto Francisco Castellanos. Y bueno, estamos hoy, este día, platicando sobre la visa de inversionista. Y bueno, pues en ese sentido tenemos muchos temas que hemos platicado. Pero yo te pregunto a ti, Francisco, ¿en qué beneficia a los radioescuchas tener este tema de claridad de la visa de inversionista? Bueno, mira, si la obtienen, ellos van a obtener una residencia temporal. ¿Y por qué se dice que es una residencia temporal? Porque tú puedes vivir, trabajar y puedes obtener beneficios. ¿Cuáles beneficios obtienes? Una, tú puedes llevarte a tu familia y tus hijos pueden estar en la escuela pública gratuita, desde kinder hasta preparatoria. No solo eso, Jaime, van a obtener seguro social americano de por vida. En este caso, el titular y el cónyuge. Solamente ellos dos son los que obtienen el seguro social americano de por vida. Y este seguro social americano te va a facilitar, Jaime, que puedas hacer más y mejores negocios en los Estados Unidos. Como decías, habría una cuenta de banco de inmediato. O también, oye, he escuchado que puedes tener un pago de residente para las universidades americanas, que siempre son muy caras. Fíjate que sí, Jaime, con esta visa, tú al ser el residente temporal, ya no te dan la cuota de extranjero. Entonces, por ejemplo, todas las personas que estén escuchando, que estén escuchando y que tengan hijos en la Universidad de los Estados Unidos, pues ellos, si tuvieran una visa derivativa, porque acuérdense, la visa de inversionista, si se la dan al padre o a la madre, a cualquiera de los dos, derivas para los hijos mientras sean solteros y menores de 21 años. Y entonces, ¿qué pasa en las universidades? La universidad, cuando tú te presentas y tú presentas esta visa, ellos saben que es una residencia temporal, te dan un precio de residente, que es casi la mitad de lo que cuesta una colegiatura de extranjeros. Y acuérdense, de kinder a preparatoria, es gratuita en las escuelas públicas. Y bueno, pues ya la universidad, ya no hay gratuitas, pero puedes tener un gran ahorro en cuanto a eso. Quiero romper un mito también, Francisco, que cada vez que se oye visa de inversionista, la gente piensa en grandes inversiones, en empresas que están listadas en la bolsa de valores. No es el caso, no es el caso. Tenemos muchos casos, por ejemplo, de negocios de junkies, ¿no? O de la familia de los señores González. ¿Puedes platicarnos un poco de ellos? Claro, mira, son personas que les he ayudado a ellos. Fíjate, el caso de los... Bueno, aquí, como dicen, les cambiamos los apellidos, ¿verdad? Para respetar la privacidad de nuestros clientes. Pero vamos a llamarle así, los señores González. Entonces, ellos tienen un negocio, y ellos, muy grande, el negocio lo acaban de heredar de su padre. Ellos no tenían visa de inversionista, y ellos ingresaban con la visa de turista. Y dice, ah, era un problema cada vez que íbamos. Era un problema. Y ahora dicen, hasta me dicen por mi nombre. Pásele, señor González, donde andaba, porque no había venido. ¿Qué es lo que sucede, Jaime? Que ellos están haciendo inversión extranjera directa. Y ese es un gran beneficio para todos los países. Eso es lo que ayuda. Y la otra, es muy importante que conozcan algo. Cuando tú realmente te vas a trabajar, como lo dijimos, Jaime, con todas las herramientas, es muy fácil que puedas crecer un negocio. Fíjate, estas personas que tienen un negocio de yonque, ahí en el área de California, ellos tienen más de 100 empleados. Venden más de 100 millones de dólares y lo han logrado en menos de 20 años. ¿Qué quiere decir esto, Jaime? Que es una tierra fértil. Que si tú realmente eres un empresario que te quieres retar, toma el camino correcto. Obtén, tramita, obtén una visa de inversionista para que desarrolles ese potencial que tienes y puedas lograr todos estos beneficios en ese gran país. Que nos da la oportunidad, Jaime, ya lo vimos en el programa pasado, que hay muchas opciones de visas de no migrante y de emigrante. Sí, pues sin duda, sin duda. Y dime ahora en contrapartida, si no hacemos lo correcto, si no seguimos el paso adecuado, si no nos asesoramos con ABC Global Consulting Group, ¿qué puede pasar? Bueno, mira, yo les digo que en los Estados Unidos, Jaime, es muy caro cuando vas pues nada más a invertir tu dinero de México. Y cuando empiezas, eso hace, llevas dinero de aquí para empezar allá. Y yo te digo, si no sigues estos pasos, no te digo que vas a fracasar, pero vas a tomar un camino que no es el más eficaz, no es el que te dará más y mejores resultados, más rápidos resultados. Entonces, la otra, tú con la visa de inversionista tienes certeza de tus inversiones, porque tú con ese tienes el derecho a ingresar a los Estados Unidos. Y con la visa de turista, no. La visa de turista solo te da el permiso de ingresar temporalmente, pero no te da el derecho a que puedas permanecer allá. Esta visa, Jaime, la visa de inversionista, te la pueden dar por cuatro años y todavía puedes obtener una extensión del permiso I-94, que el permiso es lo que te permite estar en los Estados Unidos. Es lo que legalmente te da el derecho, te da la certidumbre de que estás en lo correcto dos años más. En otras palabras, puedes estar seis años sin salir de Estados Unidos, Jaime. Fíjate, nada más las oportunidades, ¿no? Y bueno, si no lo siguen, pues igual, si tienes un problema con tu visa de turista, que fue el caso de otro señor, él tenía negocio, Jaime, estaba entrando y saliendo, entrando y saliendo. La verdad, fue un error, pero le quitaron la visa de turista. Y él vende casi 50 millones de dólares. Entonces, cuando tú aumentas tu frecuencia con tu visa de turista, tú realmente estás incrementando tu riesgo de que puedas toparte un oficial, que, bueno, a veces son muy duros en la aplicación de la ley. ¿Qué fue la ventaja de esta persona? No lo castigaron. Y luego, luego, pues le pudimos tramitar, cumplía con todo, ¿no? La visa de inversionista. Y ahora ya él, inclusive, lo vamos a hacer residente de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque él puede hacerlo. Quiero aprovechar para decirle a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan a través de Grupo Imagen que ustedes pueden ser consultores migratorios. Sí, como lo escuchan, no importa que sean amas de casa, agentes de seguros, profesionistas. Ustedes pueden ampliar su rama de servicios gracias a esta nueva propuesta que les ofrecemos. Solamente escribe a nuestro WhatsApp 334633382. Repito, 334633382. Con la palabra, quiero ser consultor, o mejor dicho, con la frase, quiero ser consultor. Y uno de nuestros ejecutivos se comunicará contigo para darte mayor información. Recuerden, 334633382. Les quiero compartir las páginas donde pueden obtener más información sobre la visa de inversionista. Es en la página usembassy.gov o Embajada Americana en México. Ahí la pueden encontrar muy fácil. Adicionalmente, en travel de viaje, travel.state.gov. Lo estoy leyendo, no es en español. Y bueno, en la página del servicio de migración, uscis.gov, uscis.gov. Y ahí va a estar Ema esperándote. Bueno, estamos muy contentos. Se nos está terminando el tiempo. ¿Y qué les compartimos? ¿Qué les decimos? La felicidad que sentimos cada sábado de estar en este programa. ¿Por qué? Porque sabemos que se está cumpliendo el propósito. ¿De qué? De poner en ti esa semilla de empresario global. Estudiante global, ama de casa global. Que pienses más allá. Hoy, con una computadora, con internet y con este conocimiento, puedes hacer muchísimas cosas en los Estados Unidos. Y eso es a lo que te invitamos. A ese ecosistema que tiene abcglobalgroup.com para que tú te beneficies. Tenemos cursos gratuitos y también tenemos cursos, pues, de venta, de paga, ¿verdad? Entonces, Jaime, algún cierre, por favor, para ir cerrando. Ay, la pregunta del día, Jaime. La pregunta del día se nos olvidaba, Jaime. No, por favor, no te preocupes. Miren, para empezar, abcglobalgroup.com. Déjenme repetirlo. Esa es su fuente de información. Y la pregunta del día. ¿Tienes derecho a permanecer seis meses en los Estados Unidos de América con visa de turista? Miren, la respuesta va a ser sí, que ustedes decían, ah, ya lo sabía. Sí, pero les voy a decir qué es lo que les va a suceder. Tú tienes que demostrar cómo estuviste viviendo esos cinco meses. Tú tienes que demostrar que no te querías quedar en los Estados Unidos. Jaime, muchísimas gracias. Se nos acaba el programa. Un abrazo para todos y los esperamos el próximo sábado a las 12 en punto. Aquí nos vemos. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado en este, tu programa que te ayudará a convertirte en empresario global. Vive, invierte y haz negocios en Estados Unidos. Con Francisco Castellanos Álvarez. Nos escuchamos el próximo fin de semana.